Como sabéis, desde que salimos del estado de alarma y comenzamos la desescalada, el aforo aplicable para los alquileres en las instalaciones deportivas ha sido siempre similar al número máximo de personas no convivientes que se podían reunir en espacios exteriores. Cuando el límite estaba en cuatro, eran cuatro las personas que podían juntarse para alquilar, por ejemplo, el campo de fútbol, cuando eran seis, como hasta ahora, el máximo era de seis, pero ahora, a partir de hoy viernes, entra en vigor la ampliación del aforo a diez personas. Por lo tanto, ya se pueden realizar alquileres de máximo diez personas no convivientes. Para realizar las reservas, se puede contactar con las instalaciones deportivas, los números de teléfono habilitados en la web de este ayuntamiento.